Todos los que son borrachos como yo Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Vengan aquí, vengan acá Vengan conmigo, hay que pistear Vengan aquí, vengan acá Vengan conmigo, hay que pistear Porque esta noche hay que bailar Porque esta noche hay que rumbear Porque esta noche hay que gozar Porque esta noche hay que chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí Porque esta noche hay que rumbear Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Vengan aquí, vengan acá Vengan conmigo, hay que pistear Vengan aquí, vengan acá Vengan conmigo, hay que pistear Porque esta noche hay que bailar Porque esta noche hay que rumbear Porque esta noche hay que gozar Porque esta noche hay que chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que levanten las manos Todos los que son borrachos como yo Borrachos como yo Que vengan a chupar Los que son borrachos como yo Se apareciera como respuesta a un sentimiento Encendiendo la ilusión Como agitando el pensamiento Con la llama al corazón Con la llama al corazón Con la mentira se ahoga el corazón Se ahoga el fuego se apaga todo lo que encendimos Aunque te burles de mi amor Aunque te burles de mi amor En la ceniza encontrarás algo sincero y tibia aún Y volverás a recordar Y volverás a recordar Y te has marchado sin pensar que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Con la mentira se ahoga el fuego se apaga todo lo que encendimos Aunque te burles de mi amor En la ceniza encontrarás algo sincero y tibia aún Y volverás a recordar Y volverás a recordar Donde hubo fuego Cenizas quedan Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego Cenizas quedan Cenizas quedan Y te has marchado sin pensar que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Donde hubo fuego el corazón Oye nena Donde hubo fuego el corazón Una muñeca como tu Nunca creí encontrar, pero llegaste a mí Figura de muñequita, que me enloquece, que mujer tan bonita Me tienes loco, crece y crece y de amor, cuando la veo late mi corazón Morena hermosa, dame tu corazóncito bonito para llenarte de besos Tú eres mi vitamina y mi fruta preferida, corazoncito bonito que subiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de pesa Amor, 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 eres mi amor, 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 amor Amor, 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 eres mi amor, 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 amor Mi reina, cosa bonita, I love you baby, de mi cielo la brisa I hope you late en este cuento de amor Mis noches, mi sol, mis sueños, mi voz, te canta mi amor Mi reina, mi consentida, mi dulce amor en la playa, tú mi café en la mañana, tú mi canción, mi bachata Mi reina, mi consentida, mi luna, noches inquietas, la solución al problema, tú mi canción, mi poema Amor, 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 eres mi amor, 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 amor Esta melodía es para ti, corazoncito bonito Dame tu corazoncito bonito para llenarte de besos Tú eres mi vitamina y mi fruta preferida Corazoncito bonito que subiste a mi cabeza Quiero beber de tus besos, tú eres mi postre de fresa Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Este es el baile del culu-cucu, tus amigos, Super Lomas De momento el mal se fue, viene ahora va a mandar Y todo fácil es, ahora podemos gozar Y de pronto se escuchó, el baile del culu-cucu Ahora te lo traigo yo, para que lo bailes tú De momento el mal se fue, viene ahora va a mandar Y todo fácil es, ahora podemos gozar Y de pronto se escuchó, el baile del culu-cucu Ahora te lo traigo yo, para que lo bailes tú Yo no sé qué va a pasar, me meterán en el baile Deja mi cuerpo vibrar, déjame irme siento bien Yo quiero bailar, calipso otra vez Cantar y gozar, contigo tal vez La vida es así, sin complicación La debes vivir, en tu corazón Yo quiero bailar, calipso otra vez Cantar y gozar, contigo tal vez La vida es así, sin complicación La debes vivir, en tu corazón Baila, culu-cucu, goza Baila, culu-cucu, baila Baila, culu-cucu, goza 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 Vivo, 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 vivo Huele, 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 huele Vivo, vencer, culu-cucu, vencer Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo Baila, culu-cucu, goza Baila, culu-cucu, goza Baila, culu-cucu, goza Baila, culu-cucu, goza Goza, goza Baila, culu-cucu, goza Bomba, es una cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba Lo bailan los altos también los bajitos Lo bailan los jóvenes y los viejitos Lo bailan los gordos también los ratitos Lo bailan los negros y hasta los banquitos Bomba, es una cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba Lo baila el mestizo también el mulato Lo bailan los perros, lo bailan los gatos Lo baila Madonna también es talón Lo baila Shakira y lo bailan el Jones Bomba, es una cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Esta es una cumbia bomba Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Bomba, es una cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba Lo bailan cristianos y los musulmanes Lo bailan judíos y los orientales Lo bailan peludos también los galbitos Lo bailan los pobres y lo bailan los ricos Bomba, es una cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba Lo bailan poblanos y los чujatecos Lo bailan Jarochos y los Chapanectos Lo bailan Navasco, lo bailan Tlaxcala Lo baila Campeche, lo baila Oaxaca Bomba, es una cumbia bomba Bomba, es una cumbia bomba Esta es una cumbia bomba Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Esta es una cumbia bomba Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Bomba, es una cumbia bomba 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 Ahora sí, cañuelo Suenalo Julio, abre el ojo Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Los lunes de mañanita Siempre llega un abonero Y a lesa de embatista De cantar al caballero Y dicen que con el cuerpo Ella le abona la cuentita Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Dicen que no ven entrar Y se alarga la visita Total que una mañanita Lo vieron salir sudado Y como que le abonaron Un pedazo a la cuentita Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Ahora sí, Canelo ¡Suénala! Un saludo a mi amigo Julio, no callo Carlos Barredo Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Acredito le recibe Acredito le recibe La cortina y el mechero Por qué es tu malito vive Hay mi amigo el abonero Y toda esta mercancía Se la paga con el cuerpo Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Dicen que no ven entrar Y se alarga la visita Total que una mañanita Lo vieron salir sudado Y como que le abonaron Un pedazo a la cuentita Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Julio, abre el ojo Un yucatejo se conoce a tu mujer Julio ¡Aquí Julio! ¡Asíntalo, Canelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona, bailar la cumbia Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona, bailar la cumbia Bailar la cumbia, bailar la cumbia Toda la noche, bailar la cumbia Ay, ya se va la dorminuela ¡Ponle sí, compa! ¡Ponle, compa! ¡Échale! Me la cumbie porque le encanta bailar bien rico Me la cumbie porque le gusta bailar pegado Me la cumbie porque le encanta y me encanta el ritmo Me la cumbie con esta cumbia, me la cumbie Con esta cumbia, me la cumbie bonito Me la cumbie con esta cumbia, me la cumbie sabroso Me la cumbie con esta cumbia, me la cumbie bien rico Con esta cumbia me la cumbie, sabroso A Rita, a Nancy, a Wendy, a Yuri, a Keila, a Caro, a Ruby, a Nelly Me la cumbie porque le encanta bailar bien rico Me la cumbie porque le gusta bailar pegado Me la cumbie porque le encanta y me encanta el ritmo Me la cumbie con esta cumbia, me la cumbie, con esta cumbia me la cumbie, bien rico Con esta cumbia me la cumbie, sabroso Con esta cumbia me la cumbie, bonito Con esta cumbia me la cumbie, sabroso A Rita, a Nancy, a Wendy, a Yuri, a Keila, a Caro A Rubi y a Nelly A Rubi y a Nelly A Rita, a Nancy, a Wendy, a Yuri, a Keila, a Karol, a Rubi y a Nelly ¿Y saben qué? Me las cumbié a todas Y las que te faltan Yo no sé ustedes, pero en mi casa yo soy el que dice la última palabra Y si piensas que porque estás buenona, que porque estás tetona Voy a hacer lo que tú quieras, todo lo que haces tanto que cuando a ti te dé la gana Pues sí, 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 para qué le hago a la cantada Si la neta tú eres la que paz, tú me ordenas, yo solo digo Pues sí, 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 para qué le hago a la cantada Si la neta tú eres la que paz, tú me ordenas, yo solo digo Pues sí, 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 sí Moviendo el cubo Moviendo el cubo Pobiendo el cubo, cubo, cubo Pobiendo el cubo Pobiendo el cubo, 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 cubo Ahora sí, ¡cambio, buena va! Y si piensas que porque estás buenona Que porque estás tetona Voy a hacer lo que tú quieras, todo lo que haces Tanto que cuando a ti te dé la gana Pues sí, 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 sí Para que el agua la cantada Si la neta tú eres la que va Tú me ordenas, yo solo digo Pues sí, 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 sí Para que el agua la cantada Si la neta tú eres la que va Tú me ordenas, yo solo digo Pues sí, 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 sí Pobiendo el cubo Pobiendo el cubo Pobiendo el cubo, cubo, cubo Pobiendo el cubo Pobiendo el cubo Pobiendo el cubo, 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 cubo Me quedé con las ganas Tonto, callé Ayer, otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Para matar esta tristeza Que dejó esa mujer De la que me enamoré Ayer 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 ¡Hágana! ¡Hágana! Mis ojos la dejaron de ver Mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día Yo la encuentre otra vez Otra vez Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez Para decirle tantas cosas Que por tonto Que por tonto callé Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Para matar esta tristeza Que dejó esa mujer De la que me enamoré ¡Epa! ¡Hágana! ¡Hágana! Aunque sea solo un minuto Quiero verla otra vez A decirle tantas cosas Que por tonto callé Ayer Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez Para matar esta tristeza Que dejó esa mujer De la que me enamoré ¡Epa! ¡Hágana! 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 ¡Ja, ja ya! ¡Hágana! Está en la historia de un perrito legendario que se hizo popular Mete la pata donde quiera que se encuentra y la mete sin parar A donde quiera que tú vayas te lo puedes encontrar Se llama Pluto, famoso de verdad Pluto, famoso de verdad Sí, Pluto Está en la historia de un perrito legendario que se hizo popular Mete la pata donde quiera que se encuentra y la mete sin parar A donde quiera que tú vayas te lo puedes encontrar Se llama Pluto, famoso de verdad Pluto, famoso de verdad Sí, Pluto Sí, Pluto Échale negro Pa' que lo bailes a gente rico Al que no aplauda Al que no brinque Al que se aburra A Superlamas Al que la cumbre Al que no chupe Al que se canse Al que no grite A Superlomas A Superlomas A Superlomas Sin ti los minutos me parecen años Como te extraño Quiero verte Obviamente Tú ya Con amor No puedo vivir Tú me haces falta Y tú me haces falta No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño Quiero verte Aún siento tu perfume aquí en mi cama, como te extraña Quiero verte No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta No puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Tú me haces falta, tú me haces falta Tú sabes mi reina, te quiero como a ninguna Contigo veré a la luna, viaje de placer Te llevaré a las estrellas, mujer, a las estrellas, mujer Verde, verde, mi niña quiero verte Pienso todo el día como le hago pa' tenerte Tú me haces falta y sin ti no puedo estar Juntos hasta aquí yo no te voy a dejar Así pasa el tiempo y de ti no sé nada Ni una llamada Que me acerqué Ahí solo una sonrisa tuya Y tú me haces falta, yo no te voy a dejar Y tú me haces falta, yo no te voy a dejar Y tú me haces falta, yo no te voy a dejar Tú me haces falta, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta No puedo vivir, no puedo vivir No puedo vivir, no puedo vivir Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta No puedo vivir, no puedo vivir Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar y con la banda y a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos, no voy a parar la farra Que me sirvan otra chela, que esta noche no se para Y el loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar y con la banda y a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Y el loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría Yo quiero chupar y con la banda y a tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela, y que cambien este ritmo Un, dos, tres Yo quiero chupar, con superlamas a bailar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero chupar Yo quiero chupar ¡Gracias!